pulir una como una bola de aluminio en serio que hace el aluminio en la piscina de bolas lo puedes explicar no te va a salir lo sabes verás coge otro poco más envuélvete tu alba la hostia qué barbaridad dale duro dale duro no te va a salir lo sabes no te va a salir el rimillo tiene que ser aburrido esto es ahora tiene por lo menos media hora de alguien te pego y ahora lo va a pulir en serio de verdad esto no va no tiene y bien qué